Con el auspicio de Bayer Boliviana Sol Kifar Alicor Agro Inco En lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz, Agropecuario Donde nuestra gente Navarra con amor Santa Cruz, Agropecuario ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Santa Cruz, Agropecuario Para nosotros es un placer Como siempre poder llegar a todos ustedes A través de los medios de comunicación Que redifunden Santa Cruz, Agropecuario Gracias a ellos estamos llegando A toda la zona norte, al este También estamos en los valles Y principalmente estamos Presentes en las colonias menonitas Gracias a RCB Radio del Campo Boliviano, ya lo saben Pueden seguirnos a través de esa red Y también a través de todas las radioemisoras Principales del municipio Donde usted se encuentre Comenzamos con Santa Cruz, Agropecuario Soya registra El precio más alto en 7 meses Y Bolivia pierde 600 millones De dólares por veto a la biotecnología El precio internacional De la soya en el mercado de Chicago Alcanzó el valor más alto De los últimos 7 meses El cual se cotizó en 561 dólares la tonelada Desde la Asociación de Productores De Oleginosas y Trigo Anapo Estiman que Bolivia perdió Al menos 600 millones de dólares En los últimos ciclos 2021 y 2022 Por la restricción al uso Y adopción de la biotecnología Para aplicar en campo En lo que va del 2022 Ya subió más de 67 dólares Es decir, un incremento superior Al 12% El aumento de los precios Está relacionado con la situación Climática adversa En Sudamérica Donde las estimaciones De producción en Brasil Son menores a lo anticipado Para el gerente general De Anapo Jaime Hernández La cotización internacional Actual de la soya En las bolsas De materias primas Repercutirá en que el agricultor boliviano Pueda recibir un buen precio Por su producción Afirmó que los precios altos De la soya Van a ser beneficiosos Porque ayudarán A una recuperación financiera Del productor sollero Que en los últimos años Ha registrado pérdidas productivas Y económicas Considerables Por condiciones climáticas adversas El gerente manifestó Que las inundaciones Por desborde de ríos Impactaron en unas 90.000 hectáreas De maíz Sorgo y soya El 85% del área afectada Toca al último cultivo Y que en áreas productivas De la zona este Del departamento El déficit de lluvia En momentos determinantes Para el desarrollo del cultivo Va a generar Una disminución En la producción Al mismo tiempo Hizo notar Si se tuviera acceso Al evento de soya Tolerante a la sequía HB4 Permitiría evitar Las pérdidas productivas Por falta de agua Son cerca de 500.000 toneladas De granos Que se pierden en verano Por este efecto climático Y al tener acceso A esta biotecnología Se evitaría eso Habría una mayor producción De granos Mayores excedentes Para destinarlos A las exportaciones Y mayor ingreso De divisas Para la recuperación Económica del país Virtió Hernández Industrias proponen Uso de biotecnología Y liberar exportaciones Para producir más Sin incrementar La frontera agrícola La Cámara Nacional De industrias oleaginosas De Bolivia Kanyov Pidió a las autoridades Nacionales Autorizar El uso De la biotecnología Y quitar Las restricciones A las exportaciones Para poder incrementar La producción Sin la necesidad De ampliar La frontera agrícola La institución Hizo este pedido Mediante un comunicado De prensa En el que Expone Que el país No está aprovechando La buena coyuntura De altos precios En la actualidad El precio de la soya Rosa los 500 dólares La tonelada Este buen momento Es visto Con buenos ojos Por los productores Que desde el año pasado Se ven afectados Por las inclemencias Del tiempo Con sequías prolongadas E inundaciones Que se registran En la zona este Y el norte Integrado de Santa Cruz La industria Leaginosa boliviana Se ha convertido En un factor Esencial En la reactivación Económica Con exportaciones Que permitieron Lograr un superávit Comercial En el año 2021 Sin embargo De acuerdo a los expertos Y las tendencias mundiales Existe un enorme potencial Para convertir A Bolivia En un país Agroexportador Por excelencia Que no está Siendo bien aprovechado Señala Parte del comunicado De la Caneof Según Señala Amantegui Se requieren Políticas Claras Que impulsen En la producción De grano De soya Con aplicación De biotecnología Y la liberación De las exportaciones Agroindustriales Esta mejora Se podría producir Sin aumentar La frontera Agrícola Solamente Optimizando La productividad Y disminuyendo Las debilidades Que enfrenta Actualmente El sector Lastimosamente Bolivia No se decide A asumir Políticas Públicas Que beneficien A la producción Nacional De oleaginosas Señala El presidente De la Caneof Para el director Nacional Del INRA El caso De las Londras Es un tema Cerrado Eulogio Núñez Director Nacional Del Instituto Nacional De Reforma Agraria INRA Señaló Que tras Haberse emitido Por parte De la institución Su informe Sobre terrenos Que estaban Siendo en disputa El caso Ya está cerrado Manifestó Que en materia Penal Los delitos Son personalísimos El INRA Ha presentado Informes Nosotros No nos vamos A inmiscuir En el ámbito Penal Corresponderá Autoridades Competentes Somos respetuosos Pero para nosotros Es un caso Cerrado Manifestó Núñez Al ser consultado Sobre los avances De la justicia En este caso Núñez reiteró Que en materia Agroambiental El INRA Ha cumplido Y si las partes En conflicto No están Conformes Con la decisión Que se ha emitido Pueden acudir A la justicia Agroambiental Sobre el avasallamiento El grupo armado Que tomó Rehenes Núñez Dice que Desconoce Los avances Y dijo Que los delitos Penales Son personales Al respecto El director Del INRA En Santa Cruz Alberto Rojas Considera Que se deben Acelerar Las investigaciones Sin embargo Agrega Que No corresponde De tratar De involucrarlo En este caso Desviar O intentar Desviar Una investigación Creo que Es querer Desconocer Las competencias Que tenemos Dijo Rojas La Fiscalía Inició La investigación Sobre el caso Se emitieron Órdenes De aprehensión Para 6 personas Pero hasta el momento Solo Sicto Canaza Ha sido El único Aprendido Cañeros Se declaran En alerta Ante avasallamientos Y preparan Defensa De propiedades El sector Cañero Denunció Que los intentos De toma De tierras Productoras De cañas Continúan En el norte Integrado De Santa Cruz Por lo que Se declaró En alerta Y anunciaron Que defenderán Su derecho Propietario Con todas las medidas Y acciones Que sean necesarias El presidente De las instituciones Afiliadas A la Asociación Gremial Agropecuaria Unión De Cañeros Coavirá En representación De más de 1500 asociados Emitieron Un pronunciamiento Público Que se refiere A los problemas Que enfrentan En su zona De producción Ante esta situación Los productores Rechazaron Todo intento De avasallamiento Contra su sector Y contra el sector Productivo En general E indicaron Estar presto A defender El derecho Propietario De sus asociados Con todas las medidas Y acciones Que sean necesarias Los cañeros Exigen también A las autoridades Municipales Departamentales Y nacionales El estricto cumplimiento De la ley Para evitar Los hechos De violencia Que puedan ser Suscitados Por estos actos Delictivos La declaratoria La declaratoria De alerta Se suma A la decisión Tomada en octubre Pasado Por la Confederación Agropecuaria Nacional Conferagro Que se pronunció Ante el avasallamiento Del predio Las Londra En la provincia De guarayo 760-670-760-67763 760-67763 Para que nosotros Podamos enviarle Todos los meses De forma gratuita A su bandeja De correo Ya volvemos Con más De Santa Cruz Agropecuario Ya volvemos Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario Con toda la Información Agroproductiva El trabajo De la agricultura La realidad De la producción Pecuaria Conectados Con el medio ambiente Y la naturaleza Hablando Con los productores Agropecuarios Pablo y Ana María Te presentan Santa Cruz Agropecuario Con verdadera Pasión por el agro La tecnología De otro mundo Está en nuestros Suelos Cripton Expro El fungicida De amplio espectro Mayor eficacia Manejo Antiresistencia Flexibilidad Más residualidad Con óptima protección Cripton Expro Es de Bayer Si es Bayer Es bueno Los desafíos De una agricultura Moderna Y sustentable Ahora en Bolivia Estarán cubiertos Por Sol Kifar Empresa líder En la elaboración De productos Farmacéuticos Agrícolas Y veterinarios Productos Con calidad Internacional Guayobantes Aceites Fertilizantes Foliares Y de base Comodities Y hormonas Venga E intégrese A nuestra cartera De clientes Satisfechos Encuéntrenos En todo el país Llámenos 778 27 190 O visítenos En nuestra oficina Central De la avenida Y landería Número 4136 Sol Kifar Somos Soluciones Químicas Día de campo Agrícola Caico 2022 Viernes 11 De febrero Desde las 8 De la mañana En el campo Experimental En Okinawa 1 Variedades De híbridos Paquetes Tecnológicos Manejo De coberturas Parcelas Parcelas En cultivos De arroz Mayores informes Participan Ya lo que no Ya lo saben La cita es el viernes De febrero Para estar presente En Día de campo Agrícola Caico 2022 Organiza Caico Amigo Santa Cruz Los premios Los premios Consisten en Hidrolavadora Fumigadora Perforadora Para madera Boleadora Y como gran premio Una sembradora Valdán Acumula La mayor cantidad De tickets Para poder tener Más oportunidad De ganar Puedes participar Hasta el 31 De enero Del 2022 El sorteo Se realizará El viernes 11 de febrero Del 2022 En oficinas Alicor Parque Industrial Manzana 9 En la ciudad De Santa Cruz Participa De la promoción Alicor Te acompaña A producir Actividad Autorizada Y fiscalizada Por la autoridad De juegos Alltech Bolivia ¿Has tu problemas Met producten Toprieren Oda Vermischen? Vi Alltech Bolivia Vi haben De leisung TA 35 Es De basta Stabile Topriering Verde Mischung Van Verschiedene Produkten Anhenglich Ante Drift Ante Verdanzung Ideal Ver Verschiedene Vermischungen Van Produkten So Os Manco Sebe Und Atracina Und Nochmal Ja Vi Haben De basta Detair Hinter Tom Sprayers Utwaschen Sogoa Met Ras 32 Vi Merken Utwaschungen Demonstrationes Ab Dünhof Emsons Kommt In Kontakt Met Anz Pie Telefon Sass 9 2 50 57 Feier Oda Met Distribuidor And Union Alltech Bolivia Tulip Internationale Limitada Agencia Agencia De Viajes Vi Camernons Und Jühne Reisen Vi Beiden All De Baste Prisen Für Fleren Reistickets Und De Baste Connections Für Ere Reis Fort Norddeutschland Europa Kanada Den USA Mexico Belize Paraguay Uruguay Argentinien Und So Wieder Wir Reden Deutsch Hollands Englisch Und Spanisch Tulip International Limited Agencia De Viajes Y Turismo Calle Libertad Nr. 899 Edificio Plaza Libertad Oficina 200 Saas Im 1. Stock Krakfahrt Im Deutschen Konsul Telefon 24 6 7 7 Om Samaris 5 29 7 7 45 Nomadach Und Om Engberg Cellphone 72 40 0 Fire 24 Email tulip arroba cotas punto com punto bo Exposuya Virtual 2022 Con Santa Cruz Agropecuario 18 y 19 de Febrero Transmisión especial desde los predios del Centro Experimental de Anapo Todo un despliegue técnico para llevarles transferencia tecnológica información y novedades del agro Síganos en nuestra página de Facebook Si desea participar con nosotros contáctese al 763 069 75 Exposuya 2022 Una producción de Santa Cruz Agropecuario con verdadera pasión por el agro El agropecuario Hemos una gran serie de partes y hayas que necesitan para plantar, mixar, tolvar, sprayar, herdar, rollar, bailar y otros que interesan. Hemos en la silla de máquinas, en nuzzles, en tríben, en silla de máquinas, en carpas, en frames, en massas, en chieven, en sodas, en tolvar, o de hoppers, en fertilizar y más mucho más. Hemos liquidado todo el stock para más precios. Hemos un saludo en nuestras oficinas en Avenida Cristo Redentor, en el 6 y 7 Rundpac. Besito HyperMaxi. Hemos un saludo en el viernes a las 9 de la semana y a las 9 de la semana y a las 5 de la semana. Y nos vamos a hacer un saludo en el celular 689311. Una empresa orgullosamente boliviana que cumplió 8 años en el mercado nacional. Sumando fuerza al lado del amigo productor rural con un canal sólido y seguro para la comercialización del grano de chía. Tenemos una moderna planta de proceso que cuenta con todas las certificaciones requeridas para el mercado internacional, logrando una posición de destaque y siendo referencia en el mercado exterior. Nuestra prioridad es ofrecer un grano de alta calidad y un servicio de proceso que cumpla con las exigencias de mercado con solvencia comercial para la compra del grano al productor. Contáctese con nosotros 341-2555 Semear Group, juntos más fuertes Continuamos con Santa Cruz Agropecuario La empresa Altec hace una invitación para participar en la Expo Soya 2022. Escuchemos. A solo días de uno de los eventos más importantes y convocantes de la región, Expo Soya 2022, Altec Bio Bolivia, expertos en tecnología y depulverización, lo invita a visitar su stand en la Feria Expo Soya 2022 a realizarse el 18 y 19 de febrero, donde mostrarán sus novedades en preparación de caldos sin problemas de mezclas. Estarán presentes mostrando toda su variedad de productos en el Centro Experimental de ANAPO, Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo ANAPO. Recordemos que Altec Bio Bolivia es una empresa que produce y comercializa coayuantes premium y soluciones en nutrición vegetal, tecnología y ciencia en la agricultura. Su organización está conformada por varias empresas del sector agropecuario, siendo Altec S.A. la madre de nuestro grupo, con más de 25 años en el sector. Actualmente, Altec S.A. está presente en todo el territorio boliviano y continúa su expansión para brindar y mejorar sus servicios a sus clientes. En Brasil se encuentran con el nombre Inquima Limitada, orgullosamente la primera empresa de coayuantes de Brasil y hoy líder absoluta del mercado brasileño en dicho sector. Para conocer más, síguelos en sus redes sociales Altec Bolivia. Abasalladores construyen calles en el antiguo aeropuerto de San Ignacio de Velasco. El antiguo aeropuerto de San Ignacio de Velasco continúa invadido por los autodenominados Sin Techo, quienes casi un año ingresaron al lugar para construir casas dentro de más de 30 hectáreas que conforman este terreno. En los últimos días se dio a conocer que hay maquinarias pesadas en el lugar trabajando en la construcción de calle. Asimismo, el concejal de Creemos, Cristian Méndez, manifestó su preocupación ante esta situación e indicó que se han enviado numerosos pedidos al alcalde para que cumpla con sus funciones de hacer respetar estos terrenos que son de dominio municipal, ya que anteriormente habían informado que serían utilizados como área de equipamiento. Asimismo, el ex candidato a la Alcaldía de San Ignacio de Velasco, Juan Zarza, que lamentó que las 30 hectáreas no estén siendo usadas para crear obras a favor del municipio y cuestiona la inacción del alcalde Rudy Dorado sobre esta situación. Concepción tendrá matadero construido por ganaderos El matadero de la Asociación de Ganaderos de Concepción, Agacón, está a punto de ser realidad. La obra que hasta ahora demandó una inversión de cerca de 1.5 millones de bolivianos a la institución tiene un 95% de avance y será entregada a los socios el 12 de febrero, informó su presidente Ernesto Rivera. La infraestructura que se encuentra en fase de equipamiento cubrirá la demanda local de 20 a 25 reces diarias, pero tiene capacidad de faineo de 60 cabezas de ganado. Se espera que en dos meses aproximadamente comience su funcionamiento, luego de un proceso de organización y coordinación con todos los sectores que tienen que ver con el rubro. El matadero que ordenará el tema de la carne en Concepción irá acompañado necesariamente de un ajuste de precios del producto para evitar un desabastecimiento en tiempos de sequía, afirmó el presidente de Agacón. Rivera manifestó que el tema ya fue planteado al Consejo Municipal y otros escenarios porque Concepción es el único municipio que tiene congelados los precios de la carne desde hace más de 10 años. Certificaron 119.000 toneladas de semillas durante el 2021. Durante el 2021, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, INIAF, logró certificar más de 119.000 toneladas de semillas de diferentes especies agrícolas, siendo el potencial de siembra de aproximadamente 2.102.686 hectáreas a nivel nacional, llegando a cubrir el 57% de la superficie agrícola total cultivada con semillas de alta calidad. Durante las gestiones del 2019 y 2020, se redujo la producción de semillas en un 30 y 40%, respectivamente retrocediendo en volúmenes de producción aproximadamente 10 años. El INIAF cuenta con aproximadamente 12.000 productores semilleros registrados a nivel nacional. Bolivia prevé aumentar la producción de pescado a 18.000 toneladas al 2025 y lograr su soberanía en este alimento. Bolivia prevé incrementar su producción de pescado a 18.000 toneladas hasta el año del 2025, para dejar de importar y alcanzar su soberanía respecto a la demanda de este alimento, según datos proporcionados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras trabaja en incrementar la producción de este importante producto con políticas como el Programa de Pesca y Acuicultura, aprobado mediante Decreto Supremo 4632, con un presupuesto de 265 millones de bolivianos. Según datos del ministro y de la Institución Desconcentrada de Pesca y Acuicultura, IPD Pacú, Bolivia produjo 12.407 toneladas de carne de pescado en 2020 e importó alrededor de 9.000 toneladas. El consumo per cápita de este alimento en el país es de 2,61 kilogramos. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO recomienda consumir 12 kilogramos por persona al año. Santa Cruz Agropecuario está en las redes sociales. Busque nuestra página de Facebook, teleme gusta. Todos los días nuestro departamento de prensa publica las noticias más relevantes del sector agropecuario, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Búsquenos en las redes sociales como Santa Cruz Agropecuario. Y si quiere también ver los programas de televisión y las producciones que realizamos, busque nuestro canal de YouTube como Santa Cruz Agropecuario para ver todo lo que nosotros realizamos en multimedia en Full HD. Alta calidad para todos ustedes. Ya volvemos con más de Santa Cruz Agropecuario. Ya volvemos con... Santa Cruz Agropecuario. La tecnología de otro mundo está en nuestros suelos. Cripton Expro, el fungicida de amplio espectro. Mayor eficacia, manejo antiresistencia, flexibilidad, más residualidad con óptima protección. Cripton Expro es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Los desafíos de una agricultura moderna y sustentable ahora en Bolivia estarán cubiertos por Sol Kifar. Empresa líder en la elaboración de productos farmacéuticos, agrícolas y veterinarios. Productos con calidad internacional. Guayobantes, aceites, fertilizantes foliares y de base. Comodities y hormonas. Venga e intégrese a nuestra cartera de clientes satisfechos. Encuéntrenos en todo el país. Llámenos 778-27-190 o visítenos en nuestra oficina central de la avenida Ailandería número 4136. Sol Kifar. Somos soluciones químicas. Día de campo agrícola CAICO 2022. Viernes 11 de febrero desde las 8 de la mañana en el campo experimental en Okinawa 1. Variedades de híbridos. Paquetes tecnológicos. Manejo de coberturas. Parcelas en cultivos de arroz. Mayores informes. Participan. Ya lo sabe, la cita es el viernes 11 de febrero para estar presente en Día de Campo Agrícola CAICO 2022. Organiza CAICO. Amigo agricultor, en Alicor continuamos premiando tu fidelidad. Participa de la promoción. Alicor te acompaña a producir. Por la compra de agroquímicos por cada 2 mil dólares, recibirás un ticket para participar del sorteo. Llena tus datos y deposita en las ánforas autorizadas. Almacén de insumos Alicor, Parque Industrial Manzana 40 Galpón 5. Oficina Alicor, Parque Industrial Manzana 9 en la ciudad de Santa Cruz. Los premios consisten en hidrolavadora, fumigadora, perforadora para madera, boleadora y como gran premio una sembradora baldán. Acumula la mayor cantidad de tickets para poder tener más oportunidad de ganar. Puedes participar hasta el 31 de enero del 2022. El sorteo se realizará el viernes 11 de febrero del 2022 en Oficinas Alicor, Parque Industrial Manzana 9 en la ciudad de Santa Cruz. Participa de la promoción. Alicor te acompaña a producir. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. ¿Tiene problema de mezclas de productos? Nosotros tenemos la solución. TA35SIM, el mejor emulsionante para la mezcla de productos. Adherente, antideriva, antievaporante, ideal para mezclas difíciles de productos como Mancozeb y Atracina. También tenemos el mejor detergente para lavado interno de pulverizadoras. RAS32 Realizamos demostraciones de lavado a campo sin costo alguno. TA35SIM, el mejor producto multifuncional. Contáctenos al 692-50-574 o al distribuidor de su zona. Altec Bolivia, tecnología en pulverización. Expo Soya 2022, 18 y 19 de febrero. Área ferial. Oferta de maquinarias. Demostraciones sin campo. Variedades de soya. Paquetes tecnológicos de casas comerciales. Manejo de suelos. Híbridos de girasol, sorgo y maíz. Fertilización de base y foliar. Lo esperamos en el Centro Experimental de Anapo, kilómetro 80, carretera Trinidad. Organiza Anapo. Apoya gobierno municipal de Cuatro Cañadas. Expo Soya 2022. Anapo. Producimos alimento para Bolivia. TULIP, Internacional Limitada, Agencia de Viajes. Víe chamernos en Júnereisen. Víe baten án de baste prisen férfleren Reistickets und de baste Connections férre Reisfort, Norddeutschland, Europa, Kanada, den USA, Mexiko, Belize, Paraguay, Uruguay, Argentinien und so vida. Víe reden Deutsch, Hollands, Englisch und Spanisch. TULIP, Internacional Limitada, Agencia de Viajes y Turismo. Calle Libertad, Noma 899, Edificio Plaza Libertad, Oficina 200 Sass, dem ersten Stock, Krakver, dem deutschen Consul. Telefon. 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 366. 607. Am Samorius. 35. 29. 745. Novo Meda und Amengberg. Telefon. 272. 410-0-Feier. 24. E-Mail. TULIP. AROVACOTAS.COM. BUNTOBO. ¿Hay forma de crear? ¿Puedo o debo 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 o debo? ¿Puedo o debo o debo? ¿Puedo o debo o debo? ¿Puedo o debo o debo o debo o debo o debo o debo o debo? La Universidad Nacional de Certificaciones de la Universidad de México SEMIAR GRUP SRL Continuamos con Santa Cruz Agropecuario Crisis de camioneros reportan más de 4.000 carros varados en Argentina, Perú y Chile. Miles de camioneros de diferentes nacionalidades están desesperados en los pasos fronterizos con Chile, Argentina y Perú por las demoras en la atención y los controles sanitarios. Hasta el pasado martes se contaban con al menos de 4.000 camiones varados en las zonas de intercambio comercial de los países vecinos. El paso fronterizo Cristo Redentor que conecta Argentina con Chile está bloqueado debido a que en la provincia de Mendoza, suelo argentino, hay unos 3.000 camiones varados, entre ellos choferes bolivianos, según reporte de medios argentinos. En la frontera entre Bolivia y Perú, en Desaguadero, se formó una fila de unos 600 camioneros que esperan pasar, pero demoran hasta cuatro días por el control que se hace en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, SENASA, de Perú, que dispuso la verificación de los insumos alimenticios como la soya, además de los controles por migración y aduanas. El representante de los choferes asalariados del transporte pesado, Pedro Quispe, afirmó que sus afiliados tienen que pasar por diferentes controles, por lo tanto deben esperar su turno para los controles de SENASA, migración y aduanas. Los transportistas piden a las autoridades de ambos países agilizar los trámites para que la exportación sea más fluida, mientras que en el lado de Tambo Quemado, frontera con Chile, también se registra la presencia de unos 700 camiones que esperan la verificación y los choferes esperan por las pruebas PCR. San Matías pide atención a sus necesidades. Un recorrido por el tramo que une el área urbana con ascensión de la frontera distante a 120 kilómetros de San Matías dejó en evidencia el deterioro de la vía. En algunos tramos es casi imposible sobrepasar los barriles y en otros la ruta se caracteriza por una innumerable cantidad de baches que dificultan el paso de los motorizados. Conductores de las empresas de transporte y taxis que recurren este camino de manera frecuente denuncian la dejadez de la administración boliviana de carreteras ABC que ha postergado durante mucho tiempo el mantenimiento de la carretera. Uno de los conductores manifestó que antes le tomaba entre 5 y 6 horas llegar a San Ignacio de Velasco desde San Matías, pero ahora le toman 12 horas, incluso en algunos casos 18 horas, comentó. La autoridad se suma a las críticas por el estado de la vía y según haber presentado los reclamos correspondientes a la ABC, la respuesta según la información facilitada por el propio alcalde compromete el desplazamiento de maquinaria al lugar para recuperar la vía. Empresas manufactureras, ganaderas y agrícolas acceden a 6.579 créditos si Bolivia. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que las unidades productivas de los sectores manufacturero, ganadero y agrícola entre los principales accedieron a 6.579 créditos si Bolivia de los fideicomisos para la reactivación y desarrollo de la industria nacional Firedin por un valor de 695.4 millones de bolivianos para la sustitución de importaciones. La autoridad precisó que en el periodo del 25 de enero del 2021 al 30 de enero del 2022, del total de créditos otorgados por las entidades fiduciarias, el Banco de Desarrollo Productivo BDP realizó 4.236 operaciones por 361.9 millones de bolivianos y el Banco Unión 2.343 operaciones por un monto de 333.5 millones de bolivianos. La autoridad también indicó que las unidades productivas del Departamento de la Paz lideran el acceso a los créditos productivos y Bolivia con 1.912 colocaciones por un valor de 200.7 millones de bolivianos. Le sigue Cochabamba con 1.618 créditos por 165.2 millones y en tercer lugar Santa Cruz con 1.086 créditos por un monto de 170.9 millones de bolivianos. Añadió que la cobertura financiera llegó a los productores de los departamentos de Chuquisaca con 753 créditos por valor de 53.7 millones. Tarija 501 créditos por valor de 47.3 millones. Oruro 270 colocaciones por un valor de 22.5 millones de bolivianos. Potosí 286 créditos por valor de 20.8 millones. Beni 135 créditos por 12 millones. Y Pando con 18 créditos por valor de 1.9 millones. Avicultores denuncian demora en venta de maíz e incremento del precio en un 28%. El presidente de la Asociación Departamental de Avicultores, ADA, Cochabamba, Iván Carreón, informó que el quintal de maíz sufre un incremento del 28% durante los últimos dos meses. Asimismo, denunció que la empresa de apoyo a la producción de alimentos, EMAPA, demora en la venta de este insumo al sector agropecuario, afectando la producción de pollo, cerdo y leche del departamento. Carreón precisó que, en enero del 2022, el quintal de maíz se comercializaba en 90 bolivianos, mientras que al final del 2021 el precio se encontraba por debajo de los 70 bolivianos. La inquietud de todo este sector es que estamos en un mes de cosecha de maíz. Es cuando más necesitamos apoyo del gobierno para tener acceso a un grano ya comprado en la anterior gestión y tienen otros precios, añadió Carreón. Por otro lado, advirtió que, como consecuencia a la falta de atención, incremento del precio y demora de la venta del maíz, las granjas productoras de pollo disminuirán su producción mientras que otras podrían cerrar. Invitamos al último corte comercial. Escuche con atención los mensajes de nuestros auspiciadores. Gracias a ellos podemos llegar a cada uno de ustedes. Ya volvemos con Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario con toda la información agroproductiva El trabajo de la agricultura La realidad de la producción pecuaria Conectados con el medio ambiente y la naturaleza Hablando con los productores agropecuarios Pablo y Ana María Te presentan Santa Cruz Agropecuario Con verdadera pasión por el agro Amigo agricultor, en Alicor continuamos premiando tu fidelidad Participa de la promoción Alicor te acompaña a producir Por la compra de agroquímicos Por cada 2.000 dólares recibirás un ticket para participar del sorteo Llena tus datos y deposita en las ánforas autorizadas Almacén de insumos Alicor Parque Industrial Manzana 40 Galpón 5 Oficina Alicor Parque Industrial Manzana 9 En la ciudad de Santa Cruz Los premios consisten en Hidrolavadora Fumigadora Perforadora para madera Boleadora Y como gran premio Una sembradora Valdán Acumula la mayor cantidad de tickets para poder tener más oportunidad de ganar Puedes participar hasta el 31 de enero del 2022 El sorteo se realizará el viernes 11 de febrero del 2022 En oficinas Alicor Parque Industrial Manzana 9 En la ciudad de Santa Cruz Participa de la promoción Alicor te acompaña a producir Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos Exposuya Virtual 2022 Con Santa Cruz Agropecuario 18 y 19 de febrero Transmisión especial Desde los predios del Centro Experimental de Anapo Todo un despliegue técnico para llevarles Transferencia tecnológica Información y novedades del agro Síganos en nuestra página de Facebook Si desea participar con nosotros Contáctese al 763-069-75 Exposuya 2022 Una producción de Santa Cruz Agropecuario Con verdadera pasión por el agro TULIP Internacional limitada Agencia de viajes Vi chamernons Und júner reisen Vi baten all de basta prisen Ver flehen reistickets Und de basta connections Ver a reis fort Norddeutschland Europa Kanada Den USA Mexiko Belize Paraguay Uruguay Argentinien Und so wieder Wir reden Deutsch, Holland, Englisch und Spanisch TULIP International Limited Agencia de viajes y turismo Calle Libertad Noma 899 Edificio Plaza Libertad Oficina 200 Saas Im ersten Stock Krakverd Im deutschen Council Telefon 34 34 34 607 Am Samorius 34 29 745 Noamerdach Und am Engberg Cellphone 72 410 05 24 E-mail tulip Aroba Aroba Co-tas Punto Co-m Punto Bo Hayi Form Greitschaf Buii Oder Doji Mal Dott Greitschaf Anbien Dan Ist Dese Bekont Malkung Verjunt Wir Haben Eine Groote Utverkäipung Van Originaler Lautmaschinen Parts Und Teue Hire Greitschaf Vi Agro Inco Wir Haben Eine Gauze Re Van Parts Und Teue Hire Greitschaf Verplantas In Mixers In Tollwas In Sprayers In Headers In Rollenbellers Und Andret Wot Gunt Wut Interessieren Vi Haben Außen In Seimaschinen In Nuzzles In Treben In Seimaschinen Karpers In Frames In Massach In Schieven In Sodbloten Tollwas Oder Hoppers Ver Fertilizer Und Noch Veel Meuer Vi Liquidieren All Anset Stock Ver Angleivende Prisen Vi Luren Verjunt Bei Unsre Officinas Ab Avenida Christo Redentor Tverschen Dem Zasten Und Zevenden Rundbach Besied Hyper Maxi Vi Bedeinen Mondag Bad Frida Van Half Nehen Samarias Bad Half Vives So And Du Kannst Auch Anset Cuddle Verlangen Bi Cellular Sass 8 Nehen 3 Nehen 3 1 1 Continuamos con Santa Cruz Agropecuario La FAO construye tanques de agua para 10 comunidades de Concepción afectadas por la sequía. 10 comunidades de Concepción se benefician del proyecto de gestión de riesgo y resiliencia en la chiquitanía para la construcción de tanques de agua. La ejecución de las obras se realiza con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO. Los 10 tanques cilíndricos tienen capacidad de almacenamiento de 16.000 litros de agua. La versatilidad de los tanques permite recibir el líquido desde cisternas o recuperar el agua de las lluvias, informó Diego Chirinos, técnico del proyecto. Las comunidades seleccionadas por su vulnerabilidad a la sequía son Monte Olivo, María Auxiliadora, San Pablo Norte, El Cuchi, Santa Elena, Nocoborena, 26 de Octubre, Candelaria, Porvenir y San Miguelito Sur. El proyecto es financiado por el gobierno de Suecia y tiene una contraparte de las comunidades beneficiarias. Se estima que estará concluido a fines de este mes, aseguró Chirinos. Este proyecto de la FAO se desarrolla también en otras comunidades vulnerables que se encuentran en los municipios de Roboré y San Antonio de Lomerío. La implementación de proyecto implementado por la FAO en San Rafael implementó 8 tanques y un sistema de canaletas para mejorar la calidad de vida de los comunarios. Se realiza la segunda reunión de la Comisión Técnica del CODEGAN. La Comisión Técnica del Consejo Departamental de Ganado, CODEGAN, se reunió para elaborar el cronograma de actividades sanitarias del Programa Nacional de Prevención y Control de la Rabia Bovina en el Departamento de Santa Cruz, a desarrollarse durante el primer semestre de la gestión 2022. Además, velando por la seguridad del personal técnico veterinario encargado de llevar adelante las actividades del Programa Sanitario, que se coordinó con el Servicio Departamental de Salud, SEDE, la correspondiente de inmunización contra la rabia de todo el equipo de apoyo. Además, la reunión contó con la participación de representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAT, y el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, el Servicio Departamental de Salud, SEDES y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, Fegasacruz. El índice de precios de la carne de la FAO comienza el año con subidas. El índice de precios de la carne de la FAO promedió 112.6 puntos de enero, un ligero aumento con respecto a diciembre del 2021, y elevó el valor del índice 16.6 puntos por encima del mes correspondiente hace un año. En enero, los precios de la carne de vacuno alcanzaron un nuevo máximo, respaldados por una fuerte demanda mundial de importaciones que superó oferta disponible, principalmente de Brasil y Oceanía, lo que refleja una menor oferta de ganado para sacrificio. Mientras tanto, las cotizaciones de la carne de cerdo aumentaron levemente, ya que la escasez de mano de obra y los altos costos de la materia prima frenaron la oferta mundial, lo que contrarrestó la presión a la baja de la desaceleración de las importaciones de China. Por el contrario, los precios de la carne de ovino y de aves se redujeron aún más, ya que los suministros exportables mundiales superaron la demanda de importaciones, a pesar de los suministros limitados derivados de los retrasos en la producción y el transporte relacionados con la COVID-19, y los brotes de gripe aviar en algunos grandes países productores de carne de aves. Y con esta noticia hemos cumplido los 60 minutos de información agroproductiva. Como siempre, a nombre del equipo de prensa y producción, queremos desearles a todos ustedes que tengan una semana bendecida. Permiso. Con el auspicio de Bayer Boliviana Sol Kifar Alicor Agro Inco La selva se iluminan los campos En el horizonte se refleja un nuevo día Nuevos retos se presentarán Nace una semilla que da frutos en la tierra Con la fe en lo alto Esperando la cosecha final Campos verdes intensos Que reflejan esperanza y verdad Santa Cruz Agropecuario Donde nuestra gente La pala con amor Santa Cruz Agropecuario Santa Cruz Agropecuario